Música Feliz día de mayo desde el Cortijo Guerrero Vamos a conocer a doña Florencia García Matías Le envían Ay hasta se me anda la lengua a la traba Ya le corregite Si no para que diga pues Que es real, es 100% original No se equivocamos somos seres humanos Vamos a conocer a la festejada por acá Doña Florencia Aquí estoy Ya la encontramos, hace un año vinimos por acá Ella ve y dice que ya no me iba a encontrar Ya ve ¿Cómo crees? ¿Cuándo le dije yo que no la iba a encontrar? No, ahorita me viene diciendo Dice que no la encontramos Ya ve, pásale No, pasamos por los barridos Andele Ay tiene un guardián por aquí Ay somero Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Traemos esta sorpresa de parte de Isaac Moreno ¿Se acuerda de Isaac Moreno? Sí Y Silvia Ramos García Sí, es mi hija ¿Es su hija? Sí ¿Algunas palabras que quiera dedicarle? Y él es mi yerno Pues gracias, estamos agradecidos Ve, dice que ahorita en vida mientras vivo Porque ya de muerte ya para que? Ah sí mero, por eso le traemos sus flores Ya ni las voy a oler siquiera ¿Verdad? Pues sí pues Eso mero Le traemos sus detalles por aquí Sí Recibanos por favor Que Diosito nos la bendiga La verdad Y el próximo año Seamos buenos Regresa mamá Sí Vamos a entregarle por aquí más flores Ajá En vida como deben de ser Y le vamos a colocar su cortina al ratito ¿Sale? Esto todo lo vamos a arreglar nosotros Sí, sí ¿Sale? Andes ¿Verdad? Entrégale como por ahí Muchas felicidades Donita Florencia García Matías Gracias Están todos los familiares por aquí Para que se reúnan con ella Salgan en sus películas Salgan en sus videos No le mandaron a ir a Venganse por acá ¿Usted es su hija de la señora? ¿Su nora? Sí ¿Tiene hijos por aquí? Aquí no No, ya está Es el que anda pues comprando Está uno pero anda comprando Dulce Y venga la mañanita Ahorita lo agregamos a la película ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ándale luchita! Quiero que cierren los ojos Agarren su pastel Con su vida Y pide un deseo Agárrenlo de abajo a su palita Ya, ya, pide un deseo Ya, ya, pide un deseo Cierren sus ojos No tengas miedo Yo aquí le ayudo Cierren sus ojos Pide un deseo Pide un deseo Así diga Yo deseo Yo deseo Que vivan todo el tiempo Para que me estén mandando Eso mero Que vivan todo el tiempo Y yo Que vivan todo el tiempo Porque si no Pueden mandar nada ¿Cuántos años? 70 Aunque sea unos 70 años más No, me conforman Que sea dos años ya No, como crees dos años más No, más años le vamos a dar Lo voy a poner aquí A ver Eso mero Ya le traímos sus flores Los detalles que nos pidieron Yorita Vamos a meterle Yorita 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 Hoy estamos aquí presentes, hace un año nos vimos comiendo pizza por acá, claro que sí, saludos para doña Florencia García Maquia, de parte de Silvia Ramos y Isaac Moreno, también de su hijo. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venir a cantar, con la música del cielo, quisiera ser el solecito, para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostarme en tu cama. Volaron cuatro palomas, por todillas de las ciudades. Hoy por ser día de las madres, te deseamos felicidad. Lleva a decirle su santo. Ah, exacto. Hoy por ser de su santo. Apenas fue mi curiano. Sí, cabrón. Apenas, yo he visto el macho. Este día voy a adornar, hoy por ser día de las madres, te venimos a abrazar. Y que viva la reina. Eso, pero de parte de una persona muy especial que la quiere, que la ama y que la valora mucho, le traemos unas palabras, aparte de todos esos detalles que le traemos ahorita. Una disculpa, por ahí, para todos los amigos. Dijimos que íbamos a venir tarde, ya tarde, pero se adelantó esto. Pues esto, pues, ahí pensando, porque el mola, pero no lo íbamos a hacer. No se preocupe, nosotros ya comimos. Le hemos mandado a otro una pizza. ¿Una pizza? Sí. Acabamos de pasar la pizza. Pero sabemos que de todo corazón usted nos invita. Sí. Lo sabemos apreciar. Pues por eso, que se vayan sin nada. No se preocupe, doñita. No se preocupe, de todo corazón. Le voy a leer la carta, ¿sale? Mamá, te escribo estas cartas, estas letras, para decirte que no te olvido. Y siempre te tengo presente. Para contarte cuán grande es mi amor por ti. Sé que nunca podré quererte tanto como usted me quiere a mí. Eso es imposible. Pero te quiero. Todo lo que se puede querer a una madre. Te digo en este mensaje, porque frente a frente nunca me atrevo a confesártelo. Te amo, mamá. Este es mi regalo para ti. El mejor que te puedo comprar y entregar. Confesarte cuánto te quiero y cuánto agradezco a la vida. Que tú hayas sido mi mamá. Ahí está. Esas son las palabras que les envían. ¿Usted alguna palabra que le quiera decir a sus hijos? No, pues que gracias que se acordaron. Ojalá y todo el tiempo estemos vivas porque ya ves. Sí, gracias a todos los que me mandaron. Y que estamos contentos. Vamos a dedicarle una bonita canción. Viene el aire, madrino. Quizá pronto vas a encantar a mi pueblo. Yo no tengo conocido en mi pariente. Mi pueblito es colonial y floresco. Sus calles son de tierra, no hay cemento. En la casa hay una imagen de San Judas. A la cual no me viste, cuando me viste esta aventura. Es distinta de todas las demás. Ahora tiene un techo de concreto. Está en la razón, casi como el mismo cielo. Es distinta de todas las demás. En la casa hay un techo de concreto. En la casa hay un techo de concreto. En la casa hay un techo de concreto. Señora, buenas tardes. Su hijo me dio algo para usted. Es una carta de la cual aquí le entrego. Y mi camino seguiré. Me di la vuelta y la señora y me disculpa la molestia y me miró. No sé leer. No sé leer porque nunca tuve escuela. No sé leer porque nunca tuve escuela. No sé leer porque nunca tuve escuela. Léamela, por favor. Léamela, por favor. Y ahora un techo de concreto. Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no me parte nada, pa' que no me va tallando Precisamente hoy se cumplen trece años Es la tarde que me pide pa' el gabacho Bendiciones y surtieron el perdón Daré gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos A mi querida, mi querida, mi querida, mi querida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mis sueños de ganas hoy De volvernos a abrazar Ay mi amor Saludos para todos los chiquilines que están por aquí con nosotros También entregando la bonita sorpresa Eso mero La reina del hogar Hoy en este 10 de mayo Ella no me engaña cuando se le quiere Y en todo lo bueno que se entienda bueno Otro dios siempre es muy directa y no se anda con fuertes Y tú se contenta y si no lo vemos temor Y cuando mi papá me quería achicar se ponía enfrente Tal como una fiera Enfrente a sus gris Aunque de una pela Nadie se moría Me abrió en sus brazos antes de dormir Y le echaba al caldo hacerlo en ti Me enseñó a que quieran mis primeros pasos Tengo demasiado para presumir Les presento a mi madre La mujer que nunca me ha dado la espalda Ha estado conmigo en las puertas y palas Yo no sé qué haría Si un día me faltara Mi tesoro más grande Hoy le doy las gracias Por caerme al mundo Nunca le he dicho Que la quiero mucho Y que en mi camino Siempre la resumo Ella en punto y aparte Si es pa' desahogarme Sé que no me ignora No quiere doblarse Y pocas veces llora Tengo como madre A una gran señora Y vengan los aplausos para la reina ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! Les presento a mi madre La mujer que nunca me ha dado la espalda Conmigo en las puertas y palas Yo no sé qué haría Si un día me faltara Un tesoro más grande Hoy le doy las gracias Por caerme al mundo Yo nunca le he dicho Que la quiero mucho Y que en mi camino Siempre la presumo Ella es punto y aparte Si es pa' desahogarme Sé que no me ignora No quiere doblarse Y pocas veces llora Tengo como madre A una gran señora Tengo una palabra para sus familiares Doyita Pues gracias Que nosotros aquí estamos bien Gracias a todos los que Se cooperaron Y que estén buenos Para que nos sigan mandando Para que les sigan mandando Otra sorpresa Pues también Porque yo esté buena Pero así le gustó ¿Se siente feliz con las canciones? Sí Sí Encima del rompero hay clavos Para si quieren ellos Hay clavos encima del romper En una bolsita Para ver si quieren clavos Ahí del romperito chiquito Que está allá Este Pues Sabes que es mío Porque yo Porque te quiero Y porque te adoro La vida yo nunca te olvidaron Porque tú fuiste mi primer llamo Eres el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flora encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sufriendo Virita mía Tu desengaño Sabes que yo nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Sabes que yo nunca te he olvidado Y eres el aroma de mis flores Recuerdo siempre de tus amores Flor encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo perdiendo vidita mía tu desengaño Tú sabes que yo nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Grabando la transmisión le pido la disculpa por la baja calidad Pero aquí estamos para complacer con las buenas canciones A la festejada La señora Florencia García Matías De parte de Silvia Ramos García y su esposo Se me va a encargar Madre de mi corazón Escrita con toda el alma Con lágrimas de dolor Cuando de ti yo me acuerdo Me pongo triste a llorar Le pido a mi padre eterno Le voy a tomar una foto Le voy a hacer un cuadro Dale Ahí lo voy a hacer un cuadro Se pone ahí enfrente Ah, sí Esperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré al tu lado Le voy a hacer un cuadro Le voy a hacer un cuadro Pa' que nos dio un cuadro A la mamá de Rosales Desde el Chicago Para Aña Rodríguez Feliz de la Madre San Marcos Guerrero Allá para toda la familia Básame con una Para allá Para toda la familia Hay que saber Para la casa de la policía La señora que a su lado Pero aquí Se me va a hacer un cuadro Y hoy También Quiero hacer un cuadro Y sé que tú Rirás Porque deberás Y lejos de mí no estás Le mando un beso en la frente Con todo mi corazón Tu madre ya no te ha dormido Y dame tu bendición Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré al tu lado Una, dos y tres Pa' que no sufra la crisis Oye, que ya tenemos listo No voy a quedar con la niña ¡Aquí, amor! ¡Aquí, amor! ¡Aquí, amor! Me miran, una, dos, dos, tres Lo que no se vio en la televisión en vivo, por falta de señal, va a aparecer en el video completo Por esto estamos tomando los fotos para sacarnos un cuadro de fotográfico a la reginta ¡Vamos! 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 Te haré lejos de ti, en cuenta de nada Sin verte, sin oírte, y sin hablarte Hazte y te daré por olvidarte Porque es muy imposible nuestro amor Como quien le brilló a las estrellas Como el pecho que corra el ancho río Como que te vayan a hablar Que soy el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Pero ya está ok Procur luxurious ántimo En practicible Va, ya, vayan digo, Estoy niños ідre Tal vez el real destino nos condena Vivir de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo pisar ni a soportar ¿Cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Gracias, roñita, por permitirme estar hasta 30 minutos con ustedes Vamos a pasar a retirarnos Les voy a dar refresco, pues dicen que no quisieron pizza Ay, Dios mío, le ganamos ahora sí Ahora sí me ganaron, ¿ya ves? A ver lo más, ¿no? A ver, de parte de sus familiares, algunas palabras para que quede en su video, en su película ¿Tenemos por aquí a su nuera? Sí No, yo soy tu nieta ¿Alguna palabra para tu abuelita? No Feliz día de las madres a ella y a Yamachina También tú eres mamá, ¿no? Sí, a Yamachina Felicidades Bueno, aquí ya se van a ir a ver, hasta despacito se pueden Te digo, pues, ya están escondiendo De modo, ¿van a salir en la película que se fueron escapando para allá? Sí Ya se fueron a esconder Acá tenemos a Alcima en la silla Vamos a preguntarle A ver allá Vamos a darnos un saludo para acá Ay, Dios mío Una palabra que le quiero dedicar para finalizar la película Paulita No, es mi tía Ah, tu tía Sí, pues que se la pase bien en este día de las madres De hecho, más al rato nos vamos a ir a bailar un rato Sí, ¿dónde? A ver, invita Aquí en la cancha Oh Sí Pues sí, que se la pase muy bien Y que no se dejen de... Bueno, que no se vayan a olvidar de ella Y que siempre estén aquí Pues atentos, pues, a lo que ella necesite Ya, sería todo Gracias Gracias A ver A ver Muchas gracias Dijera el gringo